Me encuentro en Seginchor, Casamad, Senegal. Casamad es una región en el sur del Senegal, separada del resto del país por Gambia. Es conocida por sus paisajes exuberantes ríos, bosques y playas. Casamad ha experimentado conflictos separatistas desde la década de los 80, aunque en los últimos años se ha dado paso hacia la paz. La economía de Casamad se basa en la agricultura, especialmente el cultivo de arroz y pesca. Además, es un destino popular debido a su belleza natural y diversidad cultural. Bueno, chavales. Tengo el pasaporte, ¿no? Sí, creo que sí. Tengo que ir a la... Bueno, antes de todo, buenos días, ¿no? Y ahora mismo les tenemos, chavales. ¡Eh, Cristian! Y ya mismo, dale, chavales. Esto... buenos días. Bueno, un mediodía. Pero hoy estamos aquí en Seginchor. Una zona de Casamad, bueno, la capital de Casamad. ¡Solición, a la U! ¡No, no! ¡Oh, chavales! Está inundado eso ahí. Paso de pasar por ahí porque me voy a mojar. ¡Atención! Me voy a mojar por ahí. Está muy inundado. Tenemos que ir a la embajada de... ¡No! ¡Pasa, pasa! ¡Señorita! Tenemos que ir a la embajada de... Eh, guinea, guinea visado. Porque hay un truquillo que si tenemos un poquitín de suerte nos van a hacer el visado aquí y es muchísimo mejor que en cualquier otra parte. Ahora es cuando me arrepiento de ponerle... de quitarle todos los guardabarros porque es que mi moto no tiene guardabarros. Lo sabíais, ¿no? Eh... El guardabarros trasero a la mierda. Se lo quité. Y el delantero, pues... se lo puse alto. Y ahora... que voy así con un jean y... y sneaker y tal y mangas cortas. Es cuando uno dice... ¡Hostia! Pues... estuviese guay si hubiese tenido el guardabarros de serie, tío. Porque no te... no te mojas, no te ensucias. ¿Vale? Pero bueno, está aquí a cuatro minutos y... es eso nada más. Esa a lo mejor tiene W40, tío. Estoy buscando W40. W40 porque... la cadena la tengo ya en rompan fila, chaval. A ver si hay suerte, tío. Y nos dan el... el visado. ¡Opa! A ver, ¿por dónde pasamos? Por aquí, teóricamente... por aquí, teóricamente... Todo bien. Ok, gracias. Gracias. Ok, gracias. Sí. No, ha visto. Me llena de barro. Es lo que no quería. Aquí. Aquí. Es que yo no estoy acostumbrado con el barro, la verdad. Nunca me metí. Pero se siente guay. Se siente de puta madre, chaval. Bueno, vamos a ver. Quita esto ya de por si. Ey. Vamos a ver lo que nos dicen aquí. A veces hay suerte. No. 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 ¿Por la visa? Sí, por la visa de... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto puedo tener? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo mínimo? ¿Un mes? ¿Y máximo? ¿Un año? ¿Un año? ¿El precio de la visa cuánto es? ¿El precio de la visa? ¿Estás ahorrando un poquito? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Ahh? ¿Un año? No sé, no sé, va a consultar o algo, pero parece sencillo todo. Eh... Había visto una vez, me ha preguntado cuánto tiempo quieres, te puede quedar hasta un año. Sin problema ninguno. Pero no sé si voy a estar ahí tanto tiempo en Guinea de Pisao. Por si las moscas he pedido dos meses. En Guinea hablan portugués, ¿no? Sí. ¿Pero entienden español? Un poco. Un poco. Un poco. Español, un poco. Habla portugués, entiendo. Se entiende un poco. Y la seguridad, ¿está bien? Sí, está bien. Está bien, está bien. Muy bien. Vale, perfecto. No tengo nada. No. Tengo desde hoy, ¿no? Hoy. Vale, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto te da 40 mil? Sí. ¿Por...? Sí. Ah, sí. Tengo que dar 5 mil. Tengo que dar 5 mil. En Seguranz, vale, sí tengo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno chavales, todo muy sencillo ¿no? es lo que dicen, tres minutos. Todo muy sencillo, todo muy práctico y así se tienen que hacer las cosas. Qué bien chavales, qué bien, qué jugada más buena tío, a cinco minutos, cinco o seis minutos. Entra ni se falta preguntar ni se falta, viene por el visado ¿verdad? me pregunta. Entonces, sí, sí, vengo por el visado, encima habla en español, qué maravilla, qué maravilla tío. Aquí se metió ahí el frío, qué maravilla. Qué cosa más bonita tío, cuando pasan así las cosas. Ahí yo, ah, ole. Creo que era por aquí ¿no? Tenemos que buscar la principal, sí. Entonces, ah, sí, espérate, tengo que preguntar por el W del 40. Que necesito limpiar el... la cadena. Este tendrá... V, D, W, W, W. ¿Tú, papá? ¿Póla? ¿Póla? Póla... Póla... Póla. Póla. No, no, no. Al otro. Póla. ¡Póla! ¡Mierci! Merci Hay que tener cuidado El barro este te pilla un poco No tiene tracción y te meten un leñazo Que bien, que bien chaval, que bien Olé Uy, tenía que haber pasado por allá Que bien chicos Olé, olé Y encima El visado, esto barato, bueno relativamente No voy a pasar por aquí porque me voy a... Esto barato Y te puedes quedar un año y todo No, pero a ver, te puedes quedar un año En el tema de... Si lo compras Pero que nada, que vale 80 euros Un año Una estancia de un año entero Y puedes entrar y salir, es como Un visado residencia No sé si me entendéis El guinea y el visado lo tienen así montado Y la verdad que Chapo por ellos chavales Porque... Eh, yo me metí en dirección contraria Imagínate Que me pasa lo mismo que aquí que en Senegal Pues nada, pues tengo un año Es que... Todo sencillo, tío Si es que así se tienen que hacer las cosas Y la verdad, me queda sorprendido, eh Creo que ni... Ni en Europa es así de sencillo Si, yo... Jajaja Guay, tío Guay, estoy contento, tío Guay, cuando pasan así las cosas Oh, mira aquí está el Societies General El tío Hola, aquí está el Societies General Míralo Agencia de Sikincho, uno todo grande, eh Pero este, no Ah, sí, sí Aquí está, tío Es que me di una vuelta Para ver si podía encontrar este Míralo, el banco este que me da dinero Parece tontería, ¿no? Hostia, está obsesionado con los bancos Sí, porque cuando te ves sin dinero Yo me he visto sin dinero Y menos mal que una española Una señora Me ha ayudado, tío Lo he tenido que... Me ha ayudado Estuve en el hotel Hay hospedado, ella estaba Y resulta que, que no podía pagar Porque yo no tengo Wave, ni nada Wave es un método de pago Como, como Bitzoom Y no tenía nada de eso Porque no puedo, no me puedo abrir una cuenta Había pregunta aquí si me pueden hacer Free Money Depot Free Money, de Pau Sí, Free Money Sí, Free Money Es a mí En Guinea, Bisao, ¿eso es Free Money? No, ¿eh? No, ¿eh? Un otro ¿Qué no? Orange Oh... ¿es posible $2,000 o... ¿$2,000? ¿$2,000,$2,500? ¿Es posible? Porque yo voy a partir elundi Tu hubo guiné a pisar. Desolé, eh. Merci, eh. Merci. Toilé. Ça va. Ça va. Ça va. Es que tu ves. C'est bon. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Qué bien tío. Hostia, pues hoy de p*** madre el día, eh. En realidad hemos salido dos minutillos. a todo, a menos me ha quedado más el chispazo ese de última, digo pero que haces, pero que hace Alma Cándida, si tú te vas el lunes, estás recargando ahí 10 euros de saldo y en una de esas me ha dado por preguntar si es la misma tarjeta, porque si no estamos tirando el dinero, porque no me voy a fundir el internet, no me voy a fundir el internet, bueno ahora sigo contándome, ahí está mi hotel, pero vamos de una vada para seguir contando, oye, ¿por la moto o no? Ah, que la ponga ahí Vamos a preguntar ¿Qué vienes a buscar, Raúl? ¿La reparación, Raúl? El aceite de la moto, para una revisión, a ver si tiene, veo que es Yamaha y tal, a ver si... ¿Tienes que más garantido, por los mecánicos aquí? Sí, no, no, no... Disculpa, ¿qué estás yendo para África, para abajo? Sí, a Sudáfrica ¿Ahora en tiempo de lluvia? Me ha pillado, estoy aquí en Senegal cuatro meses, cuatro meses, estuve en San Luis, y ahora pues me ha pillado, me ha pillado. Bueno, yo te doy mi tarjeta cualquier cosa en la vida, en mi caso. Pues muchísimas gracias. De nada, es por casualidad. ¿Usted vive aquí? Yo vivo aquí, entre Guinea Bissau o aquí. Ah, pues mire, yo el lunes voy a Guinea Bissau. Yo tengo un proyecto de permacultura. Muy bien. Pues nada, Carlos, encantado. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Si decidimos, nos ayudamos. Muchas gracias. Hasta luego, Carlos. Qué gente más maravillosa. Vale. Una mala de cosas que ha pasado en un momento, compadre. Voy a tener problemas con la revisión de la moto, eh. Pero sí es verdad que aquí en África, oh, voy a enviar. Voy a hacer lo de siempre, pero es que he enviado aceite y todas esas cosas, tío. Tenía que haber comprado en Dakar. Ay, ay, ay. Tú fías a las cosas más. Déjame pensar, voy a pensar. Desde el momento le queda todavía unos 4 o 5 mil kilómetros a la moto. Creo que voy a llegar a Guinea Conakry. Me da parte para llegar a Guinea Conakry. De ahí ya veré si puedo enviar aceite, filtro de aceite, filtro de aire y ya se la hago yo solo. Yo la revisión se la hago yo porque no se lo voy a dar a nadie de aquí. Si no, una casa oficial se la hago yo y ya está. ¿Sabes? Que tampoco es algo... Y lo hago ya cuando llega a Sudáfrica, que ahí sí que hay una tienda oficial Honda. Ahí sí que le hago yo un mantenimiento premio. Supongo que me desmontarán toda la moto y la limpiarán y ya ve que tal. Carlos, hemos conocido a una buena persona, tío, que está entre Senegal y Guinea Bissau. Así que de puta madre. A ver si lo llamo y le digo, oye, mira, Carlos, estoy aquí. Porque verdaderamente es un proyecto que me llama mucho la atención. Ya que la permacultura consiste en un sistema de diseño agrícola y social que busca imitar los patrones y relaciones observados en los ecosistemas naturales. El término es una combinación de permanente y agricultura o cultura. Los principios de la permacultura incluyen cuidado de la tierra, cuidado de las personas y el reparto justo. Y nada, tío. Ya está. Yo creo que lo tenemos. Tenemos todo. El visado, que hoy ya podría entrar oficialmente a Guinea, porque me lo hizo para hoy, pero no me voy hoy. Vamos a explorar un poquito este fin de semana. Al final, los vídeos que visteis, pues, la lié, pues, y me quedé en el hotel a descansar, a comer bien, porque me vi desnutrido, porque no tenía... Y nada, muy bien, ¿no? Ya lo tenemos todo listo. De hecho, sí. Tenemos todo listo para explorar un nuevo país. Pero tengo algunos problemillas en encontrar el mapa de Guinea Bissau para el Garmin. Así que tomé la decisión de descargarme los mapas en la aplicación OSMAP. Así que vamos a ver si me puedo entender con ella. ¡Gracias! 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 ¡Ise es una película! ¡Gracias! 했ar a ver como funciona esto de los mapas porque es la primera vez que lo hago. Es la primera vez que tengo este mapa. Tengo el Garmin, estoy contento con él, lo entiendo perfectamente, pero hay zonas de África, países como por ejemplo el de Guinea-Bissau, que no me deja, no tengo el mapa, no lo puedo encontrar por ninguna parte. Es un mapa que me diga la rutilla off-road y tal, que me chivate la ruta off-road. No suelo utilizar el mapa, solamente cuando voy de destino A a B y el Lost Mamp es la primera que utilizo, ¿sabes? Hablan muy bien de él, yo lo conocía de Años Lú, tío, hace muchísimos años. Un Martín Pescador. Lo conocía hace un montón de años, tío, pero en la época esa de que con Apple no funcionaba, tío, con el iPhone no funcionaba. Y ahora, pues, la han optimizado bastante bien. El Lost Mamp era para Android, funcionaba muy bien en Android, por lo visto lo han ido bastante bien y es súper práctico, ¿no? Porque como tiene, puedes descargar cualquier mapa de la aplicación, ¿no? Pum, necesito el mapa de Senegal, con todo lo de, pero lo que pasa, que ahora os digo, mira, yo estoy acostumbrado ya con el Garmin, a mí me encanta. Y el Garmin en la ruta off-road, porque yo no suelo utilizar los tracks ni nada, porque también es un ajetreo, lo utilicé un poquillo en Marruecos, pero para descargarte un track, para crear un track, más que nada, es una movida, ¿sabes? Lo que pasa que sí que es verdad que te graba el track, luego, por donde has pasado tú, el Garmin te lo graba, tío, lo deja en la base de datos, tío, y eso, pues, mola. ¿Sabes? En Marruecos sí, me iba fenomenal, no sé por qué, pero a veces funciona, a veces no. No, en Senegal funcionaba, te hablo del Garmin, ¿vale? Eh, de OSM Mapa, es OpenStreetMap, en inglés, ¿no? Cuando entraba en ciudades, con el Garmin, sí que funcionaba, tío. ¿Entiendes? Vale, lo que no me está gustando del Osman, es que no sigue el icono, ¿no? No hace un trayecto, porque yo no tengo, no utilizo mapa, pero sí que utilizo esto, por ejemplo, el navegador que me siga, que yo sé dónde estoy, entonces yo voy mirando las rutillas, ¿sabes? De ahí yo voy mirando las rutillas, ahora yo no sé si es aquí, no, aquí no es porque es un campamento, supongo que un poquillo más arriba. Lo tendría que hacer, lo tendría que accionar, supongo que es, joder, macho, claro, es que se ha quedado ahí atrás, no, era por aquí, era por ahí, tío. Bueno, lo voy a volver y ya está, lo voy a volver y ya está. A ver. Creo que hay una barriada. Que no sé lo que es esto, tío. Tengo que pagar, ¿sabes? Lo que no me gusta, lo que no me está gustando de eso, es que se queda ahí, yo creo que lo tengo que activar, lo tendré que mirar. Pero sí que tiene las cosas... ...bastante claras, ¿no? Mola, porque sí que utilizo yo el Google Map, pero cuando voy de punto a punto B, como os dije ahora mismo, pero para explorar no lo utilizo, porque no es un carajo, te digo, eso no, el Google Map no está hecho para eso, es perfecto para las ciudades, para ir a alguna, por ejemplo, para el consulado, que tienes que buscar el consulado de tal. No, 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 no. Pues lo... Ve, esto me gusta más a ti. Esto me gusta más, tío. ¿Sabes? Una ruta alternativa que rodea todo esto, el parque, aquí un parque nacional o un forest o yo que sé. Y esto me gusta mucho más, ¿sabes? No, ¿duría? No, no ¿Tú hay cuántas veces aquí? ¿Hé? ¿Ilo? ¿Cominda a la especially? Ah, ¿viste? ¿Bun, sí? ¿Cinco o bien? ¿Cuántas? ¿1.000 ¿Hei? ¿1.000, ¿1.500, ¿sabes? ¿1.800, ¿sabes? Sí, ¿1.500, ¿1.500, ¿sabes? ¿1.500, ¿sabes? ¿1.500, ¿sabes? Ah, es el sable? Ah, ok. Ah, una carrera. Ok. Yo habito aquí. Hay una casa aquí. Ok, tú me dices. Ah, tú habitas aquí. Ok. Sí. Seguimos. Hola. Seguimos. Ah, un poco. Gracias. Gracias, ¿eh? A tu tele. Estobor. Claro, digamos que el Garmin también lo tiene, ¿sabes? La línea pequeñita esta también lo tiene, ¿sabes? Que tampoco es... Siempre lo tengo, ya que lo tenía. Que yo me lo compré. A ver, yo me hubiese descargado solo el Osmo porque esto es barato. Porque... Yo es que no sabía esto. A ver, intento... Es que lo quiero así como este. Yo me acuerdo que con el Garmin también tenía el primer día el mismo problema y no me entendía con él. Y ahora sí, ahora ya poco a poco pues me voy a ir dando cuenta de él. Pero esto no me agrada. A mí cuando se queda pillado no me... A ver si lo arreglo. Espérate. Ahora si salga ahí al agua, lo arreglo. Mira los chiquitillos. Es que a mí me gusta en esta ruta. Perdido del mundo o adentrando de la jungla. Porque es lo que ve verdaderamente. Y quiero fauna, ¿no? Quiero mucha fauna. Me... A ver, ve para aquí un momento para... Para ver lo que... Para ver la... Tu... Tu te le mostramos. Pocah, te le mostramos. José, José. No, regarde. Ahí está. Ca me si. Cómo lo quiero mi hermano. Zavoló. Ahí está. Ahí está, ahí está. Vamos para la cámara. ¿Va bien? ¡Hola! ¡Merciá! Me han puerto loco y hoy no tengo muchas ganas de batizar con la gente, tío. Estoy tranquilo, no tengo ganas de romperme la cabeza. Quería conectar un poquito con la naturaleza, con los amarillos. A veces lo necesito también. No quiero fotografiar. Este quiero estar ahí. He intentado, pero mira, ahora va bien, pero necesito... Ahora va relativamente bien, ahora se mueve. Eso es lo que quería, pero lo quiero mirando así. Si no, me desorienta. Pero poco a poco lo estamos consiguiendo, chavales. Qué bonito lugar, ¿eh? Es un forest. No, esto no es un National Park, pero es una zona de... Mira, un pedazo de cacho de termineros. Hoy no, en el día que me salgan las cosas, de verdad. No sé por qué, pero hay día y día. Hoy es el día que no me salgan las cosas. Qué bonito lugar, ¿eh, chavales? ¡Uff! Qué pasada de lugar, ¿eh? Y esto, pues, contra más... No acerquemos al Ecuador, contra más no acerquemos al centro de África. Ellos te llaman. Ve, eso es la conexión que necesito, tío. Con la gente de aquí, gente local. Esto es lo que queremos, ¿no? Que está bien la autopista y todo eso. Siempre se agradece para avanzar. Pero esto es lo que me interesa, ¿sabe? Pararme aquí, tomarme un café con ellos. Mira, te pelan ahí. Ahí en la calle. Cosas que no se van a ver. Y no he salido, ¿eh? Llevo cinco minutos. Esto es solamente un... No es nada, ¿sabes? Esto. Que no, digamos que no me he perdido en ningún, por ninguna parte, ¿sabes? Pero ya de una, pues, te encuentras todo esto que es una maravilla. La gente, todo curiosa. La gente, todo curiosa. Los niños se ponen felices. Los niños se ponen felices. Los señores se ponen felices. Si yo me paro aquí, me van a volver locos. Ayer, si me hubiese parado... Ayer, si hubiese pasado por aquí, si me paro. Ya sabéis, el estado anímico, ¿no? De vez en cuando necesita estar... Tiene esa tranquilidad, ¿sabes? Eh... Supongo que mañana pasaré otra vez, ¿no? O voy por la otra parte. No haré esta parte. Iré por otra parte. Voy ya. Mira, mira un animalillo, tío. La de pajarillos que hay, ¿eh? Pues yo me metí aquí en Casamás, no aquí, pero más adentro. En la jungla y me salió un pedazo de cacho de cobra, tío. Estuve haciendo un par de fotos. Y me salió una cobra. Y yo, tío, tío, qué guapo. Me volví loco, ¿no? Es que... una cobra, tío. Una culebrilla, luego una víbora, ¿no? Una pitona, no. Una cobra, chaval. Mira, ahora parece que va bien. Eso sí que me va gustando, tío. Eso sí que me va agradando, tío. Ayer con el visado, tío. Eh... Era el mejor día. Me salía todo de puta madre, tío. Tengo que haber aprovechado y salí ayer. Cómo me gustan estas rutas, tío. Y ahora es fácil, porque está compacto. Pero cuando llueve, si me meto por ahí, ya se embarra. Ahora con los coches, con el paso de los coches y tal, se compacta. Se ha secado y ya se queda como un terreno. Porque es arcilla, tío, en realidad. Pero claro, la arcilla, como se compacta rápido y cuando se seca, también queda muy arcilla. Wow, es lo peor, porque luego se te pega por toda la moto y pesa la moto 80 kilos más, tío. De arcilla, nada más, tío. A ver si vemos, si tenemos un poquillo de suerte como el otro día y ves una cigüeña africana, tío. Un campo de fútbol. Qué bonito. Qué bonito. Qué pasada, chaval. Qué pasada, tío. Qué pasada, tío. Mírala, lalala. Sigüeña africana. Esa es, no? No, pero... en un halcón 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 Gracias por ver el video